¡Honores al señor técnico, su jefe, Jesús Lásides Mosquera López! ¡Que en paz descanse! ¡Presenten! ¡Horra! En la Catedral San Nicolás, en Río Negro, Antioquia, en un conmovedor acto, se dio el último adiós a Jesús Lásides Mosquera López, el suboficial de la Fuerza Aérea que falleció en medio de una revista militar. Descansen en paz, soldados del aire, su legado será imperecedero, al igual que su valentía y honor. Asimismo, su espíritu se mantendrá inmortal en las manos de hombres y mujeres que con dignidad portan este uniforme. Familiares, amigos y allegados de Mosquera López se reunieron para darle el último adiós. El feretro lo cubría en la bandera de Colombia como símbolo de heroísmo. Sobre las seis de la tarde culminó la ceremonia con protocolo militar y pasillo de honor. El ataúd fue sacado de la iglesia rumbo al cementerio del municipio, en donde fue enterrado. Santiago Gamboa, compañero de revista, fue enterrado en su tierra natal en el departamento de Cundinamarca.